¡Ven, ven, ven! ¡A ver, que se va a bajar este! ¡Va, como más! ¡No, vamos a atajar este! ¡Dejále, va a lluvir! ¡Ven, ven! Recordando el paso del Dakar por Altos y la quema del Congreso en Asunción, los Cambara Angá de la compañía Itahuazú representaron escena de los acontecimientos ante un numeroso público y celebrando la festividad de San Pedro y San Pablo. Ya po, no ma, no haystep surprise, la idea, o sea, no, no hay este, no hay lugar señal de Dakar, ya po, la ve el Congreso, ya po, la mía, las números, ya po. Y ya po, o surgió que más del Congreso. Ahora, siempre, luego surgió que iba a imitar la, 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 para, la, 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 la idea, ya po, pe, ya po, pe, ya po, todo lo, no, 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 ya po, la idea, ya po, la idea, ya po, prepara. ¿C�os está la gente? Sí, ah, o, está, sí, pe, ya, siempre, A mí vienen la gente, miles de gente, cinco a seis mil personas, siempre más aproximadamente vengan a cada año. ¿Vas a ir a Dakar? Sí, a ver, vamos a llamar la atención, la gente del Estado, la gente, por lo menos a ver, vamos a llamar la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Estaba en la parte, a colaborar en organización, lo más importante, organización de administración de compañeros, de turban, de turban, de turban, de turban, de turban, de turban, y aparte de eso, de japoneses, de show, ¿entendés? Y viste que cada uno en el copo y la chapo, ¿entendés? ¿Vas a ir a tocar en el aparte? Así, por ejemplo, este día, voy a ir a mi uno, viste, a la cámara, de pesa, hace a Jaitira, a su peja, a otros compañeros, sí, por lo menos, a la policía, a la mi uno, mía, de esas. La fiesta del Cámbara Angá forma parte del folclore de altos. Desde hace varias generaciones celebran esta ya tradicional fiesta y los descendientes, como una manera de recordar a sus progenitores, cada año se empeñan en dar mayor y mejor destaque al gran espectáculo.